¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miguel Marín. En el video de hoy nos situamos en un gimnasio que no frecuento ir. Simplemente me cruce en la situación de cualquier principiante. Este video trata para ayudar a aquellas personas que ya por lo de la pandemia ya estamos buscando retomar la actividad de ir al gimnasio o la gente que para sentirse saludable y ponerse saludable opta por esta opción de ir al gimnasio y pues estar sano y que no se enferme con tanta regularidad. A continuación en el video voy a empezar a hacer ejercicio con los aparatos que yo me encontré. ¿Qué pasa? Que las personas al momento de que ya se inscriben tienen esa hambre, quieren ya estar motivados, quieren empezar a entrenar. Pues llega a haber errores o no hay un control de entrenamiento simplemente porque ya la aglomeración por las horas a las que van a veces está muy lleno, a veces está muy solo. Y al momento de llegar pues obviamente no tienen un orden de lo que quieras de hacer de aparato y simplemente pues agarran al que estés en el que estés solo. Bueno, a continuación en este video te voy a explicar 5 aparatos que puedes tomar para que empieces a hacer tu rutina. Explico los errores y explico otras cosas para que los hagas con mejor eficiencia y no te pierdas y que simplemente ya llegues al gimnasio y puedas hacer esta rutina para aquellas personas principiantes que nunca han tomado un aparato o lo saben para qué sirve. A continuación te voy a mostrar para qué es cada tipo de aparato. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el aparato de hombro o press de hombro. Es más o menos así. Ya después de limpiar el aparato colocamos nuestra toalla, nuestro cubrebocas. Verificamos primero el asiento que es algo muy importante en este tipo de aparatos. Vamos a comenzar explicando lo siguiente. Tenemos que estar bien plantados en el asiento y hay varias agarraderas aquí. El peso también es importante. Hay que empezar con un peso que podamos levantar. Bien. Este es el movimiento correcto que debemos hacer. Ni las barras chocan y llegamos a la altura de nuestras orejas. Se ejercita nuestra área de nuestros hombros. Podemos hacer de 15 a 20 repeticiones. ¿Ven cómo no chocan las barras? Así debe ser el movimiento. Nunca deben de chocar. Bien recargados. ¿Qué no se debe hacer? Levantar y que las barras choquen. Levantar y que las barras choquen. Esto no se debe de hacer. Mover nuestro cuello, levantarlo todo lo que podamos y que choquen las barras. Eso no. Nos podemos lastimar. Bien sentados, bien recargados. Y al momento de levantar el aparato, tratemos de levantarlo a una distancia que se tolere y que no choquen las barras. Así se debe hacer el movimiento en este aparato. Una vez que ya hicimos 15 repeticiones de hombro, pasamos a un aparato de pecho. Es más o menos así. Si tienen duda, pueden preguntar a cualquiera persona que esté en el gimnasio y les explique cuál es un aparato para pecho simple. En este caso, yo me encuentro en este. Bien, antes de comenzar, igual, poner un peso que la gente pueda tolerar. También el pecho tiene varias agarraderas. En este caso, agarraré el agarre neutro. El ejercicio se debe hacer de la siguiente manera. Igual, el mismo principio. Que las barras nunca choquen y extender lo que podemos hacia adelante. De esta manera y bien recargados. Para hacer 15 repeticiones. Para estimular el área de nuestro pecho. Bien. Que el movimiento, las barras nunca choquen con las demás. Para que nunca se pierda la tensión. Esto es lo que no se debe de hacer. Le metemos más peso. Levantamos y nos columpiamos. Y las barras chocan también. Esto no se debe de hacer ya que se pierde la tensión del ejercicio. Y no logramos darle impacto al área que queremos trabajar. Esto no se debe de hacer. Igual, debemos acomodar un peso que podamos. Bien recargados. Acomodar bien la silla. Bien plantados. Y el agarre hasta donde podamos hacia adelante. Y antes de que choquen las barras. Así debemos hacer este ejercicio. Y lo haremos bien y eficiente. Tercer ejercicio. Extensión de pierna. Lo primero que debemos hacer. Es que nuestros pies estén bien acomodados. En el rodillo para levantarla. Las rodillas deben estar alineadas con esta estructura. Algunos aparatos la tienen. Podemos ajustarla de ahí. El peso. Y bien recargados. Lo haremos de la siguiente manera. También bien agarrados de esta estructura. Y haremos una repetición eficiente. Las barras no chocan. Y levantamos hasta donde podamos. Así estimulamos completamente la pierna. Estos pasos no se deben de olvidar. Para que se haga bien el movimiento de pierna. Y sentamos el trabajo en esa zona. Bien. ¿Qué no se debe de hacer? Muy común. Columpiarnos. Y ponerle más peso. Esto a pesar de que no hacemos trabajo de pierna. Mantemos otros músculos. Otra cosa que pasa. Es que abrimos las piernas de más. Y tampoco le mandamos la atención al área que trae a bajar de las piernas. Columpiarnos. No se debe de hacer esto. Siempre debemos de mantener un peso que podamos. Las piernas paralelas a los hombros. Bien agarrados. Bien sentados. Y extendemos hasta donde podamos. Y que las barras nunca choquen. Y así haremos 15 repeticiones. Y este es el tercer aparato. Siguiente aparato. Vamos a trabajar la espalda. Es un aparato como este. Es como un tipo moto. Lo primero que debemos de ajustar es la posición de los pies y del respaldo para poder recargarnos con nuestro pecho. Y poder extender hacia nosotros el peso y sentir el trabajo en la espalda. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Yo ya coloqué el seguro. Hay que recordarles que la postura debe estar lo más extendido que podamos para que la espalda tenga más estrés al momento de estirar. Igual respeto al principio. No choco las barras del peso y extiendo sin moverme del asiento y del respaldo que es muy importante. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? El asiento no lo acomodé bien. Estoy muy curvo y choco las barras. Esto ni siquiera hace que nuestra espalda se trabaje o incluso también nos columpiamos para sacar el peso. Tampoco estimulamos la espalda de esta manera. No debemos hacerlo. Hay que acomodar el respaldo, extender lo que podamos, la silla bien a la altura de nosotros y extender de la siguiente manera. 15 repeticiones. Este es el cuarto aparato. Bien. También podemos hacer algo de brazo o una variante para aquellas personas que quieren hacer bíceps. Agarramos de esta manera el agarre supino y hacemos lo mismo. Lo único que varió fue el agarre. Es el agarre al revés o supino. También pueden ser 15 repeticiones. Este es el cuarto aparato y con esto haremos cualquier repetición de espalda bien y la sentiremos. Y quinto aparato, extensión para tríceps. Bien sentados, bien acomodados. Lo agarramos de la siguiente manera. Vamos a comenzar. Me lo encontré en este peso y tal vez no puedo. Choca. Tenemos que acomodar primero el peso que podamos tolerar para poder hacer mejor extensión y sentir mejor trabajo. Lo voy a colocar en una posición donde yo pueda libremente. Le bajo el peso. Hago la extensión todo lo que pueda. Y antes de que choquen las barras. Hasta ahí debe hacer el movimiento para sentir el área de nuestros tríceps que trabaja. Si se fijan, no estoy columpiándome. Simplemente estoy moviendo los brazos. Así se debe hacer una repetición eficiente en tríceps. De este aparato haremos 15 repeticiones. Sin que choque. Ahora bien. Esto es lo que no se debe de hacer. Columpiarnos y que choquen las barras. Se mete la espalda y ni siquiera se trabaja muy bien el tríceps. Esto hay que evitarlo. De hecho, en todos los aparatos no se deben de chocar las barras. Es un tip para aquellas personas que se sienten que lo están haciendo mal. No deben de chocar las barras y no debemos columpiarnos en ningún aparato. Este es el quinto aparato. Con esto haremos la primera vuelta ya después de los demás ejercicios. Y la persona puede sacar de 3 a 4 vueltas de cada aparato. Y con esto terminamos la rutina. Y la pregunta es, ¿por qué trabajamos solamente un músculo de cada parte de nuestro cuerpo? Y no hicimos solamente brazo, o por qué no hicimos solamente pierna, o por qué no hicimos solamente cardio. Simple. El principiante que nunca ha entrado a un gimnasio, las fibras musculares las tiene novata, las tiene principiantes. No están bien desarrolladas para hacer una actividad que se haga eficiente en trabajo, la quema de grasa y todas las características que lleva un cambio de cuerpo. Entonces, el principiante tiene que empezar a trabajar todos los músculos de su cuerpo. Yo recomiendo que sea de un mes a dos, para que empiece a dar resistencia, conozca los aparatos, sepa cómo hacer la ejecución en un aparato tan simple. Y que poco a poco esos músculos se empiecen a tomar irrigación, que se empiecen a desarrollar en uno o dos meses. Y así la persona ya va a poder darse cuenta, ah, ya, los brazos los tengo fuertes, la pierna no sabía que estaba tan débil. Y la persona va a evaluar cuáles son los músculos que tiene débiles. Por eso tengo que poner en esta rutina, que sea general de todo el cuerpo, de todo un mes o dos. Para que tengan una mejor orientación y no simplemente vayan con un ejercicio de una parte del cuerpo. Eso te lo recomiendo, es una evaluación que una persona lo pueda hacer. Si en determinado caso no está algún instructor o simplemente por las carreras o porque hay mucha gente. Toma este principio, te puede servir ya después de que hagas estos ejercicios, ya los conozcas. Ya después puedes ver otros videos, ya después yo podré hacer ejercicios diferentes para avanzados o al siguiente nivel. La idea en este video es de que los principiantes conozcan los aparatos para que poco a poco todos los músculos de su cuerpo empiecen a ganar esa resistencia, esa fuerza y que puedan incluso hasta no lesionarse, incluso hasta tener mejor oxigenación en el momento de hacer cardio o cualquier otra cosa. Y no se desesperen, todo va de la mano, todo es con tiempo, con dieta, descanso, hidratación y todos los factores que siempre comento en todos los videos anteriores. Bien, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, compartir, déjame tu like, coméntame que tipo de video te gustaría que tocara más adelante y nos vemos en la próxima.